¿Qué es la homosexualidad? ¿Qué es la homosexualidad? De transexual masculino podrían estar las dos cosas, pero en aquel tiempo no lo identificábamos. Conceptos como sodomía, por ejemplo, han tenido un cambio bastante importante a lo largo de la historia. No es lo mismo sodomía en la época del Génesis, cuando se escribió el Génesis, donde posiblemente, detrás de este concepto no existía, pero el mito de Sodoma tenía más que ver con la ley de la hospitalidad, que la misma Biblia condena a varias ciudades, no solo a Sodoma, por el tema de la hospitalidad. En el libro de los jueces, por ejemplo, también condena a otra ciudad que se llama Gabá, con B, no con B baja, que por este mismo precepto. Y explica la misma historia, pero, como ahí no hace tinte en las prácticas sodomíticas de sus habitantes, esto se pasa por alto. No es lo mismo, pues, este concepto cuando va en San Agustín, que lógicamente lo interpreta como el mal más grande de toda la humanidad, como después, pues, lo va interpretando, y lo iremos viendo aquí, en distintos momentos de la historia. Esto nos da a entender, pues, un poco este cambio que ha habido y que nos debe ayudar a entender, ¿no? Cada época ha tenido, pues, su mentalidad. Nos hemos de acercar a ella no pensando como ciudadanos de Barcelona, del siglo XXI, donde tenemos unos derechos reconocidos, pero pensamos, a lo mejor, que este es el mejor de los mundos. A lo mejor, para un ciudadano de Gaza o de Siria, o para un transexual de Honduras, este no es el mejor de los mundos. En cambio, para un homosexual de la Córdoba, del Califato, o para una lesbiana del Cantón del siglo XIX, de la ciudad de Cantón del siglo XIX, aquel mundo era mucho mejor que muchos de los mundos en los que hoy vivimos. Bueno, un poco de todo esto vamos a intentar hablar, intentar desmitificar algunas de las cosas que tenemos en cuanto a la homofobia, y, bueno, pasar un buen rato e intentar, pues, conocer un poco más lo que ha sido la historia de la homofobia. En primer lugar, vamos a ver las bases del discurso homofóbico, ¿no? Lógicamente, el más conocido es el religioso, la base religiosa. ¿En qué se basa? Pues, en que lo natural es que la sexualidad está para reproducir. Todo aquello que esté fuera de la reproducción es malo. La naturaleza es Dios, lo que no es natural ofende a Dios. Y entonces, pues, lógicamente, todos los males del mundo vienen derivados de esta utilización libre de la sexualidad. Ya iremos entrando en ello. Pero, para que esto se traduzca, siempre tiene que haber una decisión, que es la política. Las leyes, los ejércitos, las policías, son enviadas por decisión política. De gobiernos teocráticos, de gobiernos populistas, de gobiernos fascistas y de gobiernos comunistas, de todos los colores. Pero siempre tiene que haber una decisión, siempre ha habido una decisión política que es la que hace que eso se pueda llevar adelante. El discurso homofóbico también se nutre del racismo. La homosexualidad puede acabar con la raza. Esto lo hemos oído aquí. Lo decía Carrero Blanco. Hablaremos de él. Lo decía Hitler. O el gran argumento que utilizaron para una de las mayores persecuciones que ha habido contra las personas homosexuales y transexuales de la historia. Lo podemos ver en estos momentos, incluso en algunos lugares del mundo. El argumento xenófobo, que también es importante. La homosexualidad nos la traen los extranjeros. En la época de Felipe II decían que la homosexualidad la traían los turcos, porque hay en Turquía, Dios mío, ¿cómo vivían? Vivían muy bien. Y, lógicamente, pues nosotros, que somos la cuna de la civilización, nos podían contaminar. Hoy en Rusia, el presidente de Rusia dice que los extranjeros llevan la homosexualidad a Rusia. En África dicen, nos traen la homosexualidad de fuera. Es el argumento xenófobo. Y un nuevo concepto que ha salido recientemente. El tema homonacionalismo a mí no me gusta demasiado. Supongo que con el tiempo habrá otro término que lo definirá. Es el caso, por ejemplo, en Francia, el año pasado, visteis toda una serie de manifestaciones en contra del matrimonio homosexual y había unos líderes, teóricamente homosexuales, que salían en contra de esto. Esto abarca también a otros tipos de líderes. Por ejemplo, los líderes de la extrema derecha holandesa, que defienden los derechos de los homosexuales, pero están en contra de los derechos de otras minorías. O grupos ingleses también, que también se han definido en ese sentido. O en nuestra casa propia, pues algún que otro escritor que se define completamente en contra de los derechos. Pero este concepto va más que nada dirigido para aquellos homosexuales que desde partidos de extrema derecha están atacando, no ya los derechos de los homosexuales, sino los derechos de otras minorías que intentan emanciparse. Es un concepto que ha salido ahora, pero que de alguna forma creo que es importante ir viendo la evolución. Hay una serie de tópicos que yo creo que son completamente incorrectos. Y que no realmente, pues nosotros pensamos, generalmente, el mundo grecorromano fue un paradiso homosexual. Utilizo un ejemplo. Julio César y Adriano. Ambos se le supone que tuvieron relaciones homosexuales. A Julio César se le recrimina. A Adriano se le diviniza. ¿Por qué? Porque Julio César fue, teóricamente, sodomizado por un rey extranjero, Nicomedes. Y por qué Adriano sonomizó a muchacho. Había una concepción distinta. Los romanos y los griegos no veían igual, o sea, lo que valoraban era la masculinidad. Y que un hombre tuviera amantes masculinos, pues estaba bien visto, siempre y cuando él fuera el activo de la pareja. El pasivo siempre tenía que ser o de clase más baja o más joven. Esto lo podemos ir viendo también, por ejemplo, en el mundo egipcio, en el mito, en las peleas entre Seth y Horus. Los dos se van pasando el semen del uno al otro porque al que pillen con el semen será expulsado del paraíso. Si conocéis la historia, Horus es sobrino de Seth, tiene relaciones sexuales, pero luego coge el semen, se lo da al otro con una lechuga, se lo come. Cuando los pillan, el que lo pillan, lo echan. Porque, lógicamente, la persona que está sobrizada es la expulsada. Algo parecido también pasa con las lesbianas. Las lesbianas en el mundo griego-romano estaban bastante mal vistas. Y no hablemos de los hombres que se pintaban la cara, se arreglaban o que se ponían vestidos femeninos. O que podríamos hablar de transvestismo. Estaba muy mal visto la sociedad romana. A Nerón no lo matan por haberse casado con otro hombre. Lo matan porque fue la mujer en la boda. Lo mismo que Leo Gábalo. Las mayores persecuciones pasaron en la Edad Media. Si nosotros cogemos la Edad Media, que dura mil años, y lo resumimos en un espacio de tiempo muy corto, veremos muchas guerras y muchas persecuciones. Pero no es así. La mayoría de la Edad Media, la sociedad, los reinos, fueron indiferentes a la sodomía. Fueron indiferentes. En el siglo XIII, en los monasterios, monjes dormían con monjes y monjas dormían con monjas. Y hay una enorme cantidad de escritos en los que hablan de ello, entre ellos. En ciudades, en ciudades como Córdoba, como Damasco, existían barrios homosexuales. Podríamos hablar del tema de las bodas homosexuales, que algunos ponen en duda, pero de las cuales hay bastantes referencias, sobre todo antes del siglo XIII. Pero hay una evidencia de ello, que es la multitud de tumbas de parejas del mismo sexo en Francia y en Inglaterra que demuestran que estas uniones verdaderamente existieron. Es el siglo XIII, siglo XII, cuando empieza a aparecer un discurso de persecución de la homosexualidad. En el momento que los reinos intentan consolidarse como tal, tener sus propias leyes y el paso que dan también es hacer leyes contra los homosexuales. Iremos hablando de esto también más adelante. El mundo musulmán ha sido siempre homófobo. Realmente no. Hasta prácticamente este siglo era todo lo contrario. Ya me he referido Córdoba, Damasco, etc. El Imperio Otomano, por ejemplo, pues, el Imperio Otomano, en donde judíos y cristianos convivían perfectamente con los turcos hasta la llegada de Occidente, la homosexualidad estaba tolerada también. Los viajantes que iban a Estambul en la época de Felipe II llegaban escandalizados diciendo la vida que había en los bares de esta ciudad. La literatura nos habla perfectamente de cómo se vivían ciudades como Estambul, Alejandría, ciudades turcas. Muchos occidentales se fueron a vivir a estos países, y no hablo ya de la Edad Media, sino recientemente. Lorenz Danavia, el mal llamado paciente inglés, que no era ni paciente ni inglés ni autor sexual, sino todo lo contrario, pues, estos dos se fueron a vivir al Cairo donde tenían sus amantes masculinos. ¿Cuántos hemos conocido nosotros de generaciones americanas que se han ido a vivir a Tánger o escritores, famosos escritores de esta ciudad, un famoso escritor, Juan Poito y Solo, que se fue a vivir a Barraqués para poder vivir una sexualidad que aquí se le negaba? Es la llegada de Occidente a estos países que cambia, y cambia completamente este discurso. La homosexualidad es una importación extranjera, es algo que lo estamos oyendo ahora, constantemente. a Putin, a los señores de San Petersburgo, a las asociaciones. Vosotros sois extranjeros, porque nos estáis trayendo aquí la homosexualidad. El año pasado aquí, pudisteis ver el libro de Asho no es África, de Marcelina, en donde explica perfectamente cómo este fenómeno se ha ido desarrollando por África. Y, que ya me refirió también un poco a ello, a los matrimonios del mismo sexo, solamente es una cosa de ahora, no. Si leís a Marcial o al Satiricón, veréis perfectamente que en la época romana ya había. Sobre todo, y a lo largo de la historia podemos encontrar multitud de fórmulas, en las cuales, sobre todo, las mujeres se las han arreglado para poderse casar. En el Cantón, el de China, en el Boston del siglo XIX, en la Inglaterra, la fotografía que he puesto antes, que volverá a salir, es de una mujer que se casó 14 veces con otra señora. Ya lo explicaré. O sea, han tenido, han tenido verdad, ha habido toda una serie de, se han arreglado toda una serie de cosas para poderse casar en todas las épocas del hombre, pero en todas las épocas del hombre ha habido personas que, aparte del distinto significado que ha podido tener la palabra matrimonio, han querido vivir con la persona que han amado. Bueno, una de las cosas que nos impide conocer verdaderamente nuestra propia historia, la presencia homosexual, ha sido porque el patrimonio homosexual ha sido, el patrimonio histórico que puede representarlo, ha sido sistemáticamente destruido. Algunas de las personas de las que os voy a hablar, a lo mejor, os va a sorprender, porque a lo mejor les tenemos el buen concepto, pero la realidad es la que fue. Este señor es Gandhi y su amante, alemán. Gandhi, teóricamente, fue un señor que renunció a la sexualidad, pero tuvo un amante. Cuando llegó a la India, mandó a sus partidarios a destrozar el patrimonio en el que se mostraban las relaciones homosexuales. Un inmenso y rico patrimonio en la India. No solo esto. Los casos de figuras femeninas que estaban con otras figuras femeninas, se les quitaba los pechos y se les masculinizaba, porque tenía que coincidir con el mensaje del nacionalismo hinduista, que la homosexualidad no existía, que era una cosa que importaban de fuera. Este fenómeno no es tan lejano. Aquí, en Francia, el gótico y el románico tenía grandes joyas en las cuales aparecía la sexualidad, también la homosexualidad. No solo las guerras y las revoluciones han quemado iglesias y tal, también la Inquisición cambió el concepto y hizo desaparecer gran parte de este patrimonio. Nada más grave como lo que hicieron los nazis, también Stalin, que hizo borrar de las bibliotecas y cualquier concepto que demostrase que pudo haber en el pasado una historia homosexual en Rusia. Esto es el ataque al comité científico de Magnus Hinsfield, en el que se cargaron completamente toda esta impresionante biblioteca. La destrucción del patrimonio escrito y el artístico ha sido una práctica constante. Una de las obras más masacradas de la literatura, de la poesía, es la obra de Saffo de Lesbos. Saffo de Lesbos llegó a escribir unos 16.000 poemas. Se conservan poco más de 600 y muy fragmentados. En todas las épocas del hombre se han eliminado poemas de Saffo. No solamente en la Edad Media, no solamente en la Edad Moderna, también en la Edad Antigua, también en la Roma Clásica y al final también de la Grecia Clásica, se estuvo destrozando gran parte de la obra de Saffo de Lesbos. Y también se intentó modificar la Ilíada, aunque hoy cuando la explican generalmente se olvida algo muy importante, de por qué Patroclo se cabrea cuando ve a Aquiles con Briseida. Esto normalmente lo cambian completamente porque, lógicamente, la Ilíada no podría ser un poema homoerótico. Y la manipulación de los textos literarios. Esto aquí hemos sido expertos. O sea, uno de los casos más recientes es los sonetos de amor oscuro de García Lorca, que la familia ha tenido culto durante mucho tiempo. Y que una posible filtración hace que con el ABC la intenten sacar rápidamente diciendo sonetos de amor, sin una palabra oscuro, y en la explicación que dan, escondiendo completamente algo que cualquiera que lea vea perfectamente cuál es su contenido. Otro elemento, esto es una gacela, pero en árabe gacela no es femenino. Bueno, si vosotros leéis poesía hispano-árabe, veréis que siempre lo ponen en femenino. Y generalmente son los poemas que escribían, gente como famosos poetas andaluces, al amor hacia los jóvenes, a los cuales llamaban gacela. También en árabe, muchas veces no hay, no existe, no este caso, también otros casos de poemas, sobre todo la rica poesía iraní, no existen los artículos. Entonces, tiene una ambigüedad que permitía muchos juegos. La traducción también de eso siempre se ha heterosexualizado. Lógicamente, la posibilidad de una apariencia, de una poesía homoerótica, ha sido algo que no ha gustado. En España, un famoso escritor, Juan Varela, posiblemente muchos lo conozcáis, fue traductor de griego y tradujo algunas obras gregas clásicas. Y él mismo lo decía, yo, cuando hago esta traducción, utilizo elementos de la moral. Y si veo algo que no me gusta, lo quito. Las traducciones de Varela, toda relación homosexual pasa a ser heterosexual. Y el hombre se quedó tan pancho. Este es un ejemplo de algo que nos hemos encontrado constantemente en nuestra historia. Y volvemos, el discurso religioso. Lógicamente, gran parte del discurso religioso cristiano se basa en este libro, la Biblia. La Biblia, Antiguo Testamento, es un libro escrito en una época muy determinada, para un grupo muy determinado, en el cual podemos encontrar cosas en el Levítico, que lógicamente, de aplicarlas, hoy lo pasaríamos todos bastante mal. Porque hay pena de muerte incluso por desobedecer a tu propio padre. También en la Biblia hay otros elementos que, lógicamente, esto no nos lo recuerdan. El amor entre Ruth y Noemi, como David sedujo a Saúl, como después se dio por Jonathan más amor que por cualquier otra mujer, como después se relaciona con Bethsabé estando casado, como abortan para poder tener luego un hijo, y Dios lo bendice todo. Esto es la Biblia. La Biblia se ha interpretado. Y las interpretaciones de la Biblia, pues, han llevado a gran parte de lo que es el discurso homofóbico, que después nos ha afectado a todos. En parte es, por traducción interesada, aparece la palabra sodomía, por ejemplo, cuando es una palabra que no se utilizaba entonces. La palabra puro se traduce como abominable. Otras traducciones, pues, en el Nuevo Testamento, la relación entre el centurión y su amado siervo, o su, parece, lógicamente, siempre cambiado, se suaviza todo lo que puede ser, se exagera todo lo otro, y, lógicamente, sale un texto muy concreto. Bueno, una otra, que es aprovechado por personas como San Agustín. San Agustín, que si leí sus memorias, habla perfectamente de cómo cuando era joven, pues, tuvo más de un amante masculino, que después se casó, o sea, fue de joven homosexual, pasó luego a ser heterosexual, pero luego rechazó cualquier cosa que pudiera padecer sexo. Y, en gran parte, el discurso, el discurso en contra de la sodomía, en contra de la homosexualidad de la Iglesia, se basa en San Agustín. San Agustín es el primero que interpreta el hecho de Sodoma como un grave castigo de Dios contra el más grave crimen, utiliza la palabra crimen, no pecado, que puede cometer la sociedad, la humanidad, que es el crimen de la sodomía. San Agustín rechaza todo lo que pueda ser sexualidad. Ha pasado de tener un pasado completamente, que no ha tenido problemas en acosarse con hombres y mujeres, a rechazar completamente este. Tiene un verdadero rechazo hacia la sexualidad. Y dice que el crimen de la sodomía es más grave que matar a tu propia madre. Es el peor crimen que se pueda realizar. El discurso de San Agustín será muy importante, porque aunque luego, durante muchos años, la sociedad pasa completamente de estos conceptos, después, cuando viene el siglo XIII, ayudará bastante a aparecer leyes y a aparecer la persecución contra la homosexualidad. Hay que tener en cuenta también que, lógicamente, influye en las primeras leyes que se hicieron al final del Imperio Romano en contra de los sodomitas. San Agustín es más fino. No habla de crimen, habla de pecado. Somos una banda de pecaminosos, muy pecaminosos. Pero él, su discurso, intenta moderarlo. Él dice que la sexualidad es para reproducirse, que lo natural lo que quiere es la reproducción. Que lo que se sale, todo placer que sale más allá, más allá de la reproducción, pues va en contra de la voluntad de Dios. Y, por lo tanto, es incorrecto y violenta a Dios. No habla de crimen, habla de pecado. Es importante esta diferencia porque afecta a los cánones, que luego entrarán a formar parte del discurso, del cuerpo legislativo. Pero la filosofía tomista tiene mucha importancia en la Europa occidental, prácticamente hasta nuestros días. Y el discurso de San Toto Tomás, unido a las arengas de San Agustín, han formado parte bastante de la formación de lo que han sido los juristas durante muchos años y que nos ha afectado en las reyes, prácticamente hasta, en el caso de nuestro país, pues hasta principios del siglo XIX. Y este es San Pedro Damián. Este señor, San Pedro Damián, es del siglo XI, es anterior a Tomás de Aquino, que es del siglo XIII. Este señor, cuando empezó a ser monje, había un papa que se llamaba Benedicto IX. Benedicto IX lo hicieron papa siendo un niño, con siete u ocho años. Lo destituyeron y lo nombraron hasta tres veces, hasta que al final lo mataron. Fue un asesino, se acostó con su hermana, se acostó con todo el mundo, fue en asaltocaminos, etc. Fue todo un ejemplo de virtudes en el sentido legativo. Y a raíz de esto, pues, empiezan a aparecer algunas voces diciendo que hay que cortar esto. Y una de estas voces es este señor. Este señor utiliza el concepto sodomía por primera vez. Sodomía es cualquier acto sexual que no sea reproductivo. Es decir, no solamente las relaciones entre hombres, sino también la masturbación, el sexo entre hombres y mujeres que no sea reproductivo, etc. Habla de que en los conventos, en los monasterios, los hombres duermen con hombres, los monjas. Y las monjas duermen con monjas. Y eso no puede ser. Habla de que en las iglesias los sacerdotes viven con mujeres y practican la sodomía para evitar embarazos. Y todo eso, pues, no puede ser porque, lógicamente, a Dios no le gusta, se va a enfadar, van a venir muchas desgracias y, lógicamente, esto hay que cortarlo. Se va al papa, león no sé cuántos, no me acuerdo de qué número era este león, y le dice, esto no puede ser, tenemos que acabarlo. Y el papa le dice, mira, niño, me parece muy bien. Si acabamos con esto, nos quedamos sin gente y no le hace el más mínimo caso. Tuvieron que pasar cien años a que Gregorio el Grande empezara las primeras medidas en contra de la homosexualidad, en contra de las relaciones homosexuales en los monasterios. Bueno, no, y creo que la fotografía ya lo dice todo, un poco, ¿eh? Supongo que conocéis a los dos. Bueno, posiblemente hablando del discurso religioso, de los más duros, de los que más hemos sufrido, ha sido el de este señor. ¿Por qué? Porque, no solo porque tapó lo que representa los legionarios de Cristo y todo lo que representa. Sino que, además, no solo su mensaje contra la homosexualidad, su mensaje contra la sexualidad, su mensaje contra el uso del preservativo en África y en el mundo, pues ha traído consecuencias junto con otros. No deberíamos olvidar otros como Reagan o la Thatcher, pero su mensaje fue tal vez de los más terribles que hemos tenido que sufrir. Y ahora vamos al marco legal, marco legal, como siempre, en el que nos han metido para complicarnos la vida. Normalmente siempre dice la relación entre religión y Estado, se utiliza el ejemplo de él. No es que Constantino el Grande hiciera las primeras leyes de persecución contra la homofobia, pero sí que indica bastante por dónde van los tiros. Constantino el Grande intenta cambiar el Estado romano, aparta lo que es el paganismo y adopta el cristianismo como religión oficial y, paralelamente, organiza las primeras persecuciones contra los sodomitas. Pero él no era cristiano. Fue una decisión que hizo desde su posición como en el Imperio Romano. La relación, o sea, el cristianismo, en el momento que entra en el poder, paralelamente el poder también persigue a la homosexualidad, a las sodomitas. Esto irá bastante en paralelo a partir de aquí. Y en este discurso, pues sobre todo, el poder eclesiástico se encontrará, como he dicho antes, pues en el caso de San Agustín, pues muy cómodo. Pero, como os he dicho también al principio, para que una ley vaya adelante, para que sale falta que un político lo mande. Y este señor, como pasará en muchas otras ocasiones, unió ambas cosas, religión y persecución de la homosexualidad. Otro caso muy parecido. El siglo XIII, los reinos cristianos empiezan a ver la necesidad de homogeneizar, de organizarse como tal, de empezar a acabar con el poder feudal y tener una idea de Estado. Castilla, en ese sentido, siempre es como, al igual que Francia, de las que más ha tenido esa necesidad de definirse como tener una identidad. Y Alfonso X el Sabio, a diferencia de otros reinos que hacen compilación de leyes, él intenta hacer un nuevo marco jurídico que parta de las leyes que ya estaban en vigor, la ley visigoda, las leyes de Justiniano, las que se basaban, pero también hacer leyes propias. En estas leyes propias, en la última partida, aparece la persecución de la sodomía. A la sodomía que la pone junto a la violación, a la blasfemia, a la herejía y a la ideolatría. Estos conceptos van juntos. Es la séptima partida. Aunque se dice de Alfonso X el Sabio, fue un grupo de juristas, juristas de su época, que se unieron para hacer las siete partidas. No tuvo mucho éxito, porque la nobleza no le gustó absolutamente nada. Ese intento de homogenización y prácticamente hasta cien años después no empezó en práctica. Lo cual permitió que en Castilla, curiosamente, estando penalizado en sus leyes de la homosexualidad, se viviera con más libertad que en la corona de Argon, donde no lo estaba. Y hablaremos de todo ello. Carlos V no se caracterizó por su persecución de la homosexualidad, pero sí que hizo algo que nos afectó muy directamente a nosotros. Hay una constante en toda la historia, digamos, de los siglos XV, XVI, XVII, desde la época de los reyes católicos hasta 1714, en las pugnas entre Castilla y los reinos de la corona de Aragón. Cuando entra en 1578, entra la Inquisición en la península ibérica, no entra la igualdad de condiciones. Castilla, que ya tenía penalizada la sodomía, la Inquisición puede perseguir a la sodomía. En los reinos de la corona de Aragón no la puede perseguir. En principio, la Inquisición tiene un buen negocio con la persecución de los judíos y tal y cual. Porque, como sabéis, la Inquisición, cuando detenía a alguien, pues lo primero que hacía era encautarle sus bienes. Y, raramente, los devolvía. Luego ya lo expliqué. Bueno, cuando esto se acaba, también se le acaban las fuentes y necesita encontrar otras fuentes de ingresos. Y ve que en los reinos de la corona de Aragón esto no está y empieza a presionar. Paralelamente, hay un hecho que se produce bastantes veces en la historia, que es un enfrentamiento de tipo jurídico entre Aragón y Castilla. El emperador quiere condenar a un jurista de Aragón, Aragón dice que no es su competencia y se enrollan. Utiliza la sodomía, pero como no puede utilizar este concepto, pues ¿qué hace? Aprovecha que en 1526 los soldaditos de Carlos V ponen al Papa en buen recaudo en Sant'Angelo, el Papa Medici, Clemente VII creo que era, y le obliga a firmar una sentencia por lo cual la Inquisición en Valencia, Aragón y Cataluña podía perseguir la sodomía. En Mallorca no, ni en el Rossellón, solamente aquí. Bueno, esto implicó que a partir de este momento la Inquisición entra aquí en Cataluña y puede perseguir Cataluña, Aragón y tal. Pero la cosa no fue tan sencilla, porque los inquisidores eran castellanos, los juristas de aquí no lo eran, y de aquí, de Aragón o de Valencia, y durante hasta 1714 los conflictos de competencias entre unos y otros fueron enormes. Con lo cual, muchos salvaron la vida, pero a cambio se fueron a galeras, cosa que no sé si era mejor o peor. Es necesario decir que siempre las sentencias tenían que ser ratificadas por los tribunales civiles. Esto hacía que, lógicamente, una sentencia de muerte no se podía producir. Ya me he referido a ello. Las leyes catalanas, como los fueros aragoneses o los FURS de Valencia, no contemplaran la persecución de la sodomía. Las primeras leyes catalanas son del siglo XIII, que son las Usachas, que es una compilación de leyes, y después hubo varias instituciones más. La de 1585 es la que hizo, fue un cambio que obligó a realizar Felipe II para introducir la persecución de la sodomía. ¿Quiere decir eso, que no se perseguía la sodomía en Cataluña? No. Había leyes locales, los fueros de Tortosa, por ejemplo, estaban los canones religiosos, y en eso se basaron los juristas para poderlos perseguir. Pero, normalmente, al no estar en las leyes, esto hacía que muchas veces las condenas fueran absolutarias. No siempre. Cada época fue, hubo épocas de mayor y de menor persecución. En 1585 se introdujo y, teóricamente, hasta 1830, legalmente, la homosexualidad estuvo penalizada en Cataluña, hasta esta época, en todo el Estado español. Y vamos al famoso parágrafo 175. Esto es, supongo que todos lo conocéis, es un párrafo del Código Penal Alemán que penalizaba la homosexualidad. Esto hizo que en Alemania, en el final del siglo XIX, aparecían las primeras organizaciones de defensa de los derechos homosexuales, que homosexuales y lesbianas trabajaran juntos en contra de este parágrafo, que incluso dos asociaciones que se odiaban a muerte, como era el comité de los propios de Aldo Brandt, o el comité científico de Magnus Finsfield, pudieran trabajar para conseguir esto. Poco antes de 1930 lo eliminaron. Se ha olvidado poco, porque se vio Hitler al poder. Se vio Hitler al poder y, durante el tiempo que estuvo, multitud de alemanes fueron condenados por este artículo. Multitud de alemanes. No se sabe cuántos. Sentencia, se cree que hubo unos 50.000 víctimas, aún hoy no se puede saber. ¿Sabéis por qué no se puede saber? Porque el día después, el día después de acabar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la homosexualidad siguió estando penalizada en Alemania. Y es muy grave, porque a los homosexuales no se les reconoció ser víctimas del holocausto. Hasta 1970. Hay 50.000 casos de sentencias durante el periodo de Hitler. Hay 60.000 sentencias contra homosexuales después del periodo de Hitler. ¿Cuántas víctimas hubo? Hay quien dice 10.000, hay quien dice 100.000 en los campos de concentración. Pero muchos, muchos, muchos murieron fuera de los campos de concentración. Después ya me referiré nuevamente a esto. Y vamos aquí, a España. Este señor, Antonio Sabaté Tomás, era un juez de aquí, Barcelona. Una buena pieza. Este fue el que, uno de los ideólogos de esta ley de peligrosidad social. Como se me ha referido antes, Carrero Blanco tenía la obsesión de que la raza se iba a desintegrar. Los jóvenes llevaban pelo largo. Y la liberación sexual en Europa era algo que iba a acabar con la raza hispánica, que había sido, bueno, lo mejor del mundo. Bueno, pues, idearon una ley, una ley que iba más allá. Esta ley había de condenar a las personas por ser homosexuales. Y eran condenados ni siquiera a través de un juicio. Solamente apareciendo delante de un juez, el juez mandaba su, digamos, cambiar su conducta. Lo destinaba a un centro reformatorio, lo cual dejaba a estas personas indefensas. Esto ayudó a crear el primer movimiento de liberación homosexual en nuestro país, en donde esto hubo, uno de los miembros era Armando Aflubián, que permitió luchar contra esto. Consiguieron cambiar la ley. Consiguieron cambiar la ley. Por ser homosexual, teóricamente, no se tenía que condenar a nadie. Pero, ¿qué pasó? Por eso, que como no había juicios, las sentencias las dictaban señores como este, sencillamente, el decirle a alguien que tú eras homosexual, sobre todo si eres de una clase baja, te podía representar perfectamente una condena. Y hubo personas que fueron condenadas sencillamente por este hecho, a pesar de que la ley no lo decía, porque delante del juez no había ningún tipo de defensa por parte de las personas que eran denunciadas. Un breve inciso. El movimiento español de liberación homosexual, hace 39 años, casi 40, se transformó en el front de Yeoven Mengay. Es el único caso en que el paso entre una época y la otra se hace a través de una vía de continuidad. En todo el resto de Europa fue a través de ruptura entre los movimientos homosexuales y los nuevos movimientos, los frentes de liberación que aparecieron. Esto es importante porque, sobre todo, ayudará bastante a que aquí en Cataluña los dirigentes homosexuales inmediatamente tuvieron una presencia pública distinta en otros lugares. Y ahora vamos a hablar de víctimas. He utilizado esta imagen de Juana de Arco porque indica perfectamente la justificación por la cual la quemaron. Tal vez la representación de Jean Severo o el aspecto de hidrógeno de la Juana de Arco de Dreyer es mucho más impactante. Pero yo lo que quería era reflejar la causa por la cual justificaron quemarla. Y es, dijeron que estaba endemoniada porque vestía como un hombre, porque dirigió un ejército, porque se comportó como un hombre, porque no hizo su papel de mujer, que es la sumisión. Esa es la justificación que tuvieron. Lógicamente la realidad es que fue una persona que levantó a los franceses en contra de la ocupación, digamos, normando británica. Pero la causa por la cual la quemaron, la quemaron de brujería, es porque vestía como un soldado. Este es un caso bastante interesante. Es de la época de Felipe II. Fue una esclava, esclava de un femenino porque incluso fue madre, por lo visto, según dice su biografía. Pero pudo venir aquí y para poder desarrollar lo que le gustaba, que era la cirugía, pues se hizo pasar por hombre, el heno de céspedes. Fue un cirujano bastante reconocido en su tiempo. Se casó con una otra mujer. Y claro, la Inquisición, pues quiso meter baza. Le enviaron el médico de Felipe II, que miró y le dijo, tiene los atributos de un señor. Pero la Inquisición dice, no puede ser, aquí algo falla. Y la enviaron y dice, en las actas de la Inquisición, que por debajo de aquello que el demonio engañaba, había un orificio por el cual una candelilla podía entrar. Candela, sabéis lo que es, una vela pequeña. Podía entrar. Por lo cual era una mujer. Bueno, fue un debate enorme en aquel tiempo, pero curiosamente, y eso también nos tiene que dar una idea de que tal vez aquí no se tomaban las cosas como en otros países. La sentenciaron unos cuantos latigazos, la enviaron a un presidio, pero como era muy famosa, la gente hacía cola para ir a aquel presidio para poderse curar. Y la dejaron en libertad. Otro caso. Bueno, Antonio Pérez y Pedro Galcerán de Borja. Diréis quién es ese señor, ¿no? Bueno, Antonio Pérez supongo que sí lo conocéis. Dice Gregorio Marañón, que le llamaba el pimpollo, que él era un chico bueno que se fue a Francia, a Italia, y allí lo contaminaron. Y el pobre volvió como volvió. Muy, 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 muy homosexual. Dice que la relación de amantes masculinos que tuvo fue enorme. Que se cepilló todo lo que tuvo a su alcance. Eso lo dice Gregorio Marañón. En el libro Los reyes sodomitas, el autor, dice que fue el don Juan Gai del siglo XVI. La realidad es que este señor quiso mandar más que el propio rey. y no es que al rey le importara lo que hiciera en la cama, sino que intentó hacer más que él, conspiró y perdió. Y se fue para Aragón. Desde allí le dijeron de buen eslo, y Aragón dijo que era muy, muy celosos los aragoneses con las intromisiones de Castilla, le dijo esto no es cosa vuestra, este señor aquí nos lo quedamos. ¿Y qué hace Felipe II? Lo acusa de sodomita y envía a la Inquisición. Y entonces, bueno, allí empiezan a torturar gente y ahí empezaron a salir cosas enormes. Hubo un chico que dijo que había estado con él, pero también empezó a dar una relación tan grande que al final lo mataron y no lo dejaron seguir hablando. O sea, en el libro de los reyes sodomitas lo explica muy bien, es muy interesante la historia esta. Al final, Aragón lo deja escapar y Felipe II pues se carga al justicia de Aragón. Este otro señor era valenciano, tal vez lo de Borja os ha podido haber sonado. Era Pedro Galcerán de Borja, descendiente del Papa, pero su poder no era por ser descendiente del Papa, sino porque era de la familia Estevez, que es los que reclamaban la corona de Aragón, porque se consideraban herederos de Fernando el Católico. Este señor cometió varios, era muy altivo y cometió varios errores. Uno, quiso ir a triunfar a Castilla, donde él, siendo valenciano, era considerado extranjero y lo veían con malos ojos. Digo, uy, esto no puede ser. Por otra parte, era presidente, maestre, de una orden de Montesa, que Felipe II ya había querido eliminar todas, pasando a ser él el gran maestro y él se negó. Y por otra parte, pues era un señor que le gustaba acostarse con otros señores. bueno, lógicamente, lo tercero no habría tenido ninguna importancia si lo otro no hubiera estado por delante. Se organizó una investigación, cayó toda una red de homosexuales, entre ellos otro descendiente de Fernando el Católico, a él, al final, le pusieron una muta, pagó la muta, dejó de ser gran maestro de la orden de Montesa y Felipe II de Lombro, virrey de Cataluña, que fuera homosexual no importaba, ya se había quitado un enemigo de encima. Esto lo veremos bastantes veces. O sea, la homosexualidad utilizada como forma para quitarse a un enemigo, sea Antonio Pérez o sea un descendiente de la casa de los Borja. Carlos Hamilton nació Mario. Dicen que se casó catorce veces y siempre con otras mujeres. La primera vez, el primer matrimonio le duró siete años. Hay bastantes teorías de cómo pudo ser, parece ser que la educación sexual que tenían las mujeres inglesas pues no era precisamente enorme y hubo muchos casos de estos que se casaban y decían bueno, pues las cosas son así que le vamos a hacer. ¿Eh? ¿O no? No sé si, no lo podemos saber. El hecho es de que en el siglo XVIII en Inglaterra hubo muchos matrimonios como estos siete de Carlos Hamilton. Incluso algunos registrados con nombre de mujer y mujer. Pocos. Hay unos cuatro o cinco casos. pero la mayoría era una mujer que utilizaba el nombre y la apariencia de otro hombre y se casaba con otra mujer. Algunas relaciones eran duraderas, la mayoría no duraban mucho. Ella, la primera relación fue duradera, las demás normalmente se casaba y al cabo de unos días cogía la fortuna de la otra mujer y se largaba y se buscaba otra. Hasta que fue descubierta y fue azotada. En esta plaza se azotó mucha más gente. También se azotó un señor que se llamaba John Charles. El nombre de Charles era por mucho si es iglesia o algo así. Pero bueno, este señor celebró bodas entre personas del mismo sexo en la Inglaterra del siglo XVIII. En los burdeles, curiosamente. En los burdeles a los que iban los homosexuales a tener encuentros furtivos. hasta que lo pillaron y también lo lo castigaron. Anastasio Lagrantino. Ya veis cómo acabó el pobre. Lo acabó así, exactamente la sentencia porque nunca me acuerdo y me la he apuntado aquí, si me permitís un momento, por cometer sodomía con objeto inanimado. O sea, un dildo. Se llamaba Margarita cuando nació, después se llamaba Margarita, pero desde pronto él se sintió hombre, quiso vivir como un hombre y se buscó a otra mujer con la que se casó. Pero la mujer tenía madre y la suegra le hizo la vida imposible constantemente. Hasta que al final un día descubrió que lo que tenía entre las piernas era otra cosa y lo denunció la policía. Lo condenaron a muerte por esto y por haber y por haberse travestido. El que lo condenó a muerte fue un personaje nefasto, el padre de Federico el Grande que también es el que ordenó a fusilar al amante de su hijo delante de la ventana de su propio hijo para que lo viera. Holanda ha sido históricamente uno de los países en los que la homosexualidad siempre ha estado más tolerada pero también tuvo su época mala. Durante las guerras de religión con los españoles y con los franceses ya hubo asaltos a monasterios en los cuales a los monjes que había ahí dentro se les acusaba de Sodomía y se les llevaba a todos a la hoguera pero aún así Amsterdam era un lugar una ciudad muy abierta muy tolerante no sólo con la homosexualidad sino con todas las religiones había una mezquita etcétera pero entró en crisis en 1713 no fue la única por el tratado de Utrecht que dejó a los holandeses prácticamente en la ruina y empezaron a venir las épocas malas y todos los clérigos holandeses que dijeron la culpa es de la sodomía la culpa es de la homosexualidad en 1730 Holanda dicta una ley contra los homosexuales aquí podéis ver perfectamente en una casa bueno está un poco difuminado son pillados dos hombres que cuando los ven salen de puntillas se escapan de la casa los detienen los juzgan aquí están esperando sentencia los queman y después la ciudad es feliz porque ya no hay sodomitas las matanzas durante 100 años en Holanda contra homosexuales fueron tremendas desde 1730 hasta 1812 cuando entró Napoleón y abrió esta ley se dice que prácticamente bueno hubo miles de ejecuciones quemados pues la persecución fue tremenda hubo un momento en 1730 en 1731 otro en 1760 y se concentró en unas fechas muy concretas pero las matanzas fueron terribles llegó Napoleón lo abolió y Holanda nunca más ha vuelto a tener leyes tan graves como esta bueno tal vez muchos de vosotros no conozcáis a este señor tal vez os suene la gente mayor sobre todo una canción que se llamaba Ramona que la cantó mucha gente tuvo muchas versiones la cantó Marlene Dietrich la cantó Dolores del Río fue una canción que de la Alemania de los años 20 ese señor fue el cantante tal vez más famoso de la Alemania de los años 20 tenía una voz muy aguda y era homosexual su gran peligro su gran pena cuando llegaron los alemanes al poder los nazis al poder le dijeron no sufras no te pasará nada porque tú eres una figura intocable pero los nazis no podían ver lo de femenino que había en él lo cogieron le hicieron unas palizas enormes vejaciones etcétera huyó a Viena pero llegaron también los alemanes huyó a Praga también llegaron los alemanes llegó a Serbia y allí lo pillaron lo llevaron a un a un cuartel de la policía y allí a base de palizas lo mataron os he presentado este y no algunos de los que acabaron en campos de concentración o de los sobrevivientes para que veáis algo que pasó en Alemania que no se conoce mucho que muchas personas este caso lo conocemos porque era una persona célebre pero como él muchos murieron de las palizas a las vejaciones los homosexuales no siempre eran enviados a campos de concentración muchos eran enviados a pelotones que eran utilizados como carne de cañón en la guerra y ahí murieron muchos otros muchos pues intentando huir desaparecieron y nunca más se volvió a saber o sea las víctimas de lo que representó el holocausto nazi para la población homosexual de Alemania y de los países vecinos es algo que aún hoy no se puede saber no hay cifras solamente en Francia fueron detenidos entre 5 y 10 mil homosexuales y es de los pocos lugares donde tenemos cifras lo que pasó en Alemania en la Europa Central en Polonia etcétera no lo podemos saber y algo parecido ocurrió después y ya me referiré yo en la Rusia de Stalin supongo que sí David Cato era dirigente de una organización gay de Uganda Uganda es de los países donde los homosexuales gozaron de más libertad aunque parezca mentida en su historia también fue de los países que más había avanzado los programas de lucha contra el OVH pero la homosexualidad no es africana pero la homosexualidad puede ser africana pero la homofobia no les llegó de occidente llegaron toda una serie de señores americanos pero de origen nacidos en Uganda que montaron toda una red de periódicos y tal que empezaron a decir que todos los problemas de Uganda los atrasos venían por la homosexualidad a él si veis el magnífico reportaje que hizo Canal Plus entrevistó a su asesino porque es libre y es un héroe nacional ¿qué explicación daba? pues muy sencilla él era un chico bueno y tal que conoció a David Cato y lo violó y como lo violó se transformó en un homosexual esa es la explicación que daba y por lo tanto justificaban los periódicos de estos que a estos señores se les tenían que matar y a él lo mataron lo asesinaron vilmente e incluso en el momento del entierro vejaron su cadáver como él por desgracia en África hay muchos casos por suerte África parece ser que en Uganda el tribunal constitucional ha echado para atrás su ley pero eso no quiere decir que la situación de los homosexuales allí haya variado ¿qué hora es? ¿así sí? ¿una hora ya por qué? uy bueno me he liado mucho intentaré ir un poco más rápido bueno Marcial fue un poeta de Calatayud ahora no me hagáis decir el nombre en latín porque me salta cualquier cosa menos el nombre que escribió toda una serie de epigramas eróticos ridiculizaba a los señores mayores que se pintaban ridiculizaba a sobre todo a las mujeres a las mujeres a las lesbianas las dejaba a caldo curiosamente él era homosexual y le gustaban los muchachos pero ridiculizaba a los que no eran como él bueno Ramón de Peñafor que es una de mis figuras el próximo día en la catedral ya me referiré lo he puesto aquí por una cosa bastante sencilla este señor fue el primer inquisidor que hubo aquí en Cataluña se le encargó perseguir a los cátaros los hombres puros y las mujeres puras y por ahí vino la cosa tenía solamente permiso para perseguir la herejía y en aquel momento la brujería todavía no estaba considerada como herejía y él se encontró pues que por el interior de Cataluña había toda una serie de mujeres que vivían fuera de la comunidad y que no las podía perseguir y entonces presionó para que también la brujería fuera considerada considerada herejía se le denegó en aquel momento pero poco después un papa nacido salido de una gran orgía que hubo en Lyon a principios del siglo XIII Juan XXII pues obviamente pues aprovechando esto pues autorizó y consideró que la brujería era herejía es importante ser lo iré refiriendo a la caza de brujas la inquisición aunque pronto tuvo estas competencias no se dedicó a perseguir a las brujas por una sencilla razón porque eran de medios no tenían medios económicos entonces la persecución contra la brujería que normalmente eran mujeres que vivían libremente que vivían su sexualidad también con libertad y que vivían fuera de la comunidad se hizo pues desde los estamentos locales desde las policías y fue un fenómeno que fue desde aquí hasta América enorme se considera que pudieron modir víctimas de la caza de brujas entre 100.000 que son los casos que están documentados pero que seguramente la cifra de víctimas de la caza de brujas supera al millón de personas y la Inglaterra volvemos a la Inglaterra del siglo XVIII XIX posiblemente desde mucho antes y posiblemente siguió más adelante a las mujeres que no aceptaban la voluntad de sus padres hermanos a mujeres lesbianas sobre todo se las consideraba que eran unas histéricas y que se les hacía ablación de clítoris esto se estuvo realizando libremente en Inglaterra durante varios siglos hasta que un médico lo llevó a la sociedad médica de Londres los médicos echaron un grito al cielo y se prohibió se prohibió por parte de la medicina pero las leyes británicas no prohibieron la ablación de clítoris hasta 1980 por lo cual se supone que se siguió realizando fuera de los cauces legales y el cine bueno el cine podemos ver cómo lo ha utilizado pues normalmente las lesbianas eran las malas de la película Rebeca pues lógicamente la mala es una lesbiana en películas como Johnny Guitar pues el personaje de Mercedes McCambridge que ya no es el primero que hizo también interpretó este papel en Gigante o en Set de Mal es una motera mala mala de solemnidad y bueno tal vez un personaje el de Doris Day Doris Day pues era una chica normalmente que hacía así un papel de bueno un papel de una chica que parecía un chico pero cuando aparecía un hombre tan guapo como Rob Hudson la convertía en la mujer ideal como en Pijama para dos o esto que es Calamity Jane que interpretó a una pionera de 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 la historia de la América del siglo XIX lógicamente apareció un hombre y la hizo mujer y entonces se vistió como mujer la realidad no fue así Calamity Jane murió vistiendo como hombre bueno intentaré ser breve en Cataluña pues uno de los casos más conocidos trovador posiblemente más conocido fue Guillem de 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 un bus carraón diríamos aquí un 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 follonero exacto un follonero este señor puso los cuernos prácticamente a toda la región aquella a toda la nobleza estuvo huyendo de la justicia durante mucho tiempo y sus poemas son verdaderamente interesantes y normalmente una de las cosas que más le gustaba hacer es acusar de empreñar o sea follar decía que el el obispo de la seu follaba empreñaba a los jóvenes de su parroquia el señor feudal que lo mandaba todo cuando alguien le tocaba lo primero que hacía era un poema y le decía que empreñaba a la gente que follaba a la gente acusó de sodomía prácticamente a todos sus enemigos y y además o sea eso le dio una larga vida porque el hombre vivió 60 años y murió en una reyerta o sea que no murió de muerte natural sus poemas son bastante interesantes y vale la pena bueno en Cataluña principios del siglo XIV el rey Jaume II nunca le dio importancia a la sodomía hasta que un día de repente despierta y dice todos los males que están pasando en Cataluña son por culpa de la sodomía Dios está enfadado con nosotros hemos de acabar con ellos ¿por qué? el conde de Empurias el señor Pons le estaba tocando las narices y tenía que acabar con él una acusación de sodomía se lo cargaba pero también estaban los templarios al principio él había apoyado los templarios pero el papa dijo que todas las riquezas de los templarios iban para el rey entonces cambió de opinión hizo unos grandes discursos se dedicó a perseguir a esos enemigos los pilló los juzgó los condenó cobró y después ya fueron liberados incluso ni siquiera ni siquiera fueron a presidio ingresó a dineros y ya el problema de la sodomía ya no volvió a aparecer Torquemada fue el primer inquisidor en 1478 un papa sodomita asisto cuarto padre de otro papa julio segundo el papa de la rovere dictaminó presionado por reyes católicos que la sodomía entraba en la península ibérica en todos los territorios con lo cual la primera figura que unió a todos los territorios fue este señor un inquisidor un inquisidor que solamente tuvo competencias de perseguir como ya he dicho antes la sodomía en castilla y bueno supongo que los conocéis rafael cansino el tío de margarita cansino rita highball y carmen del burgo la esposa de ramón de la serna socialistas ambos y carmen del burgo una gran feminista pero muy homófobos los dos decían que el día que la gente de Pablo Iglesias esté de poder el otro Pablo Iglesias no de ahora no de la coleta ese de poder no quedará ni un solo homosexual porque los perseguirán a todos decían que la homosexualidad era un vicio aristocrático y decadente rafael cansino humilló a personas como juan ramón jiménez que posiblemente era homosexual en el armario pero que obligó a juan ramón jiménez a hacer unos escritos para demostrar que no lo era terribles a pío baroja que posiblemente también era el mismo caso y pío baroja llegó a decir que digamos hizo una comparación escatológica de muy mal gusto con respecto a la homosexualidad no digamos ya de los que lo estaban en la calle Álvaro Oretama Marqués de Vivén a todos estos llegó a presionar para que fueran expulsados de tertulias de Madrid o sea fue un verdadero perseguidor de la homosexualidad y creó un concepto que yo llamo el todismo si un homosexual era pues no sé religioso todos los religiosos eran homosexuales si un aristócrata era homosexual todos los aristócratas eran homosexuales claramente este era el concepto de los que más movió una cosa que después se ha realizado mucho en este país el todismo y él fue uno de los principales valedores de este concepto y bueno Stalin la homosexualidad a pesar de que de lo que nos pueda parecer en Rusia no fue excesivamente perseguida hubo leyes muy moderadas con respecto a lo que es Occidente y es que la iglesia ortodoxa consideraba la homosexualidad pecado no crimen como San Agustín y aunque los popes siempre estuvieron en contra de ello reyes aristócratas músicos escritores muchos fueron abiertamente homosexuales el caso de Tchaikovsky daría llegar a acabar llegó a un suicidio pero más que nada porque pertenecía a una sociedad muy elitista y muy conservadora pero su propio hermano era homosexual y vivía la homosexualidad abiertamente fue Stalin o sea en principio cuando llegan los tras la revolución de 1917 Lenin despenaliza la homosexualidad pero es Stalin al llegar al poder que nuevamente recupera la más rancia homofobia y bueno elimina toda la referencia histórica que había en los libros alemanes envía a los gulags a los homosexuales muchos eran asesinados sencillamente por la policía sin juicio sin nada y bueno y esto duró prácticamente hasta ya después con los sus sucesores se fue moderando hasta que al caer después de Gorbachev fue despenalizada ahora vuelve a haber unas leyes que han vuelto a surgir y Federica Monseñ ya os he dicho que tal vez algún personaje es una gran una mujer que le debemos a la primera ley del aborto una gran feminista y tal pero no tenía un buen concepto a la homosexualidad como no lo tenían la mayoría de dirigentes políticos de aquel tiempo o sea no es es un caso podríamos decir incluso de 1977 o de 1936 hay pocos como Jiménez de Azúa que por suerte fue uno de los que luchó para que las leyes de la república no penalizaran la homosexualidad que era socialista pero fue y por suerte fue un personaje muy importante y evitó esta penalización pero sobre todo la izquierda más dura la izquierda digamos más radical como la CNT o el PT o la ORT en principio tenían unas posiciones muy contrarias a los homosexuales es necesario recordar como he dicho antes que en Cataluña a partir de 1977 sobre todo gracias a la aparición del FAC y que en el FAC había personas muy conocidas de la ciudad la presencia pública de los homosexuales fue mucho más importante de lo que fue en el resto del Estado español Madrid fue de los últimos sitios donde se pudo organizar asociaciones LGTB en España bueno y a este supongo que lo conocéis fue el fundador del FBI con su pareja su eterna pareja el señor del sombrero es de Schubert le decía al principio cuando entró la homosexualidad nos la están introduciendo en Estados Unidos los nazis para acabar con nosotros obviamente cuando se acabaron las nazis se le acabó el discurso y entonces que dijo bueno los comunistas y mientras él pues con su con su ropita de encajes dentro y su amante de puertas para afuera utilizó la homosexualidad para incluso hacer chantaje a un presidente de los Estados Unidos a Roswell no por él sino por su esposa su esposa que era amiga de comunistas y su esposa que era lesbiana y tenía relaciones con otras mujeres y le hizo chantaje precisamente aprovechándose de esto bueno ya estamos acabando me he alargado un poco más disculpadme bueno los procedimientos eso muy brevemente las diferencias entre el santo oficio y la justicia catalano-aragonesa creo que ya os lo he explicado pero unos fue más que nada un conflicto de competencias así también porque el santo oficio principalmente eran jueces castellanos ni en Aragón ni en Cataluña fueron bien aceptados las acusaciones las acusaciones podían ser anónimas y sin pruebas en la Inquisición en la justicia catalana o la aragonesa no tenía que ser tenía que presentarse pruebas y tenía que presentarse y el testimonio tenía que ser público la incautación de bienes la Inquisición la hacía a priori la justicia en estos reinos se hacía una vez dictada sentencia la tortura la Inquisición no necesitaba permiso para torturar la justicia catalana la tenía que autorizar el juez la justicia aragonesa en principio la tortura no estaba permitida la sentencia y la relajación no sé si en castellano es muy correcto lo de relajación pero no sé cómo se debería traducir la relajación es la entrega del reo por parte de la Inquisición a la justicia ordinaria para que lo ejecuten la sentencia pues lógicamente el tribunal de la Inquisición dictaba pero tenía que ser los tribunales ordinarios los que decían la sentencia que se tenía que firmar la sentencia que habían realizado ellos ¿qué pasaba? como había este conflicto de intereses se podían eternizar y muchas veces en lugar de editar sentencia para evitar esto lo que hacían era enviarlo a galeras y se evitaban pasarlo a los tribunales ordinarios absolución o suspensión cuando se trataba de la Inquisición raramente había absoluciones utilizaban un concepto que se llamaba suspensión con lo cual aquella persona salía había recibido todo lo que había recibido pero no se tenía que indemnizar ni tampoco podía recuperar sus bienes con lo cual hubo muy pocas personas que una vez iniciado un proceso por parte de la Inquisición tuvieron la absolución si por parte de los tribunales ordinarios o los tribunales del rey normalmente en Cataluña en Aragón raramente se envió a nadie a la hoguera se les ahorcaba y después se les quemaba a partir del siglo XIII y antes del siglo XIII prácticamente no hubo sodomitas condenados o muy pocos casos y menos con la hoguera los primeros casos fueron sobre todo en la época de la guerra civil entre Juan II y Cataluña aquellos sí fueron y fueron los primeros casos de sodomitas que fueron llevados al al Born para poderlos ejecutar y como ya ha querido el otro elemento de castigo fue las galeras que eran tenían que ir ahí se les ataba habéis visto Benur y ahí van con aquellas barcazas y ahí hasta que se morían estaban ahí remando esto es para que tengamos una idea esto es es de la cadena SER que ha salido hace poco en los cuales se ve más o menos hemos tenido en cuenta que muchos casos no se denuncian pero sí que indica algo muy importante y es que no estamos solos que no solamente los delitos de odio son por la identidad sexual sino también por discapacidad por racismo por xenofobia esto va por lo que he dicho al principio la lucha por nuestros derechos no nos debe llevar a pensar que no haya otras personas también que que la sufren es interesante yo no le daría mucha importancia porque hay unas diferencias enormes entre por ejemplo entre Cataluña y Andalucía que no sé a qué son debidos pero son casos denunciados y aquí está y acabamos al final he corrido un poco porque ya estaba pasando del tiempo bueno es una biografía si alguien tiene alguna duda o algo este es mi correo podéis tomar nota y yo en la medida de mis posibilidades os lo daré porque aquí poner una biografía de todo podría ser bastante bastante larga sé que hay un libro que saldrá pronto espero un día y podamos tener más datos sobre todo lo que he dicho yo por ahora uno que ha salido recientemente es este de Jaume Riera que nos señala muy bien cuál es el marco jurídico y el marco legal y el marco ideológico en el que se mueve la persecución de la homosexualidad no solo aquí en Cataluña sino en todo lo que es la Edad Media está El ático y la pluma de Fernando Almeida supongo que este libro lo conocéis todos nos explica toda una serie de relatos de cómo sobrevivieron muchas personas durante la época del franquismo este libro es muy interesante porque nos hace un recorrido desde la prehistoria hasta la actualidad este libro lo podéis encontrar en bibliotecas si lo vais a comprar en castellano vale casi 50 euros pero lo podéis comprar en francés vale 17 euros es curioso el mismo libro en francés vale 17 euros aquí para que tengamos una idea de cómo están las cosas de Sodoma Chueca yo creo que es un libro extraordinario de Alberto Mira que es un estudio enorme sobre todo lo que es la España del siglo XIX la España homosexual Aixónos África que es el libro que se presentó el año pasado aquí y luego dos lugares por internet donde podéis encontrar información mis dos blogs como sabéis el armario ver Facebook lo considero pornográfico y no puedo publicar nada allí pero el segundo por ahora me deja este el de Richter Nortor es en inglés alguna de las cosas que aquí os he explicado por ejemplo la historia de Mary Charles Hamilton está allí muy bien explicada y por último pues aquí mi correo por si queréis saber algo y ya está me he quedado casi sin voz aplausos 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 aplausos